Hola, mi nombre es Diego Peña y me encuentro desde el Parque de los Piedes Descalzos. Estoy esperando a Elizabeth porque la quiero invitar a un lugar tan antioqueño como este. Ah, llegaste, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. El collar y te quiero invitar a una experiencia muy buena que es conocer el Parque de los Piedes Descalzos. Mientras que estoy con Elizabeth, les cuento que Antioqueño patrocinará la Batalla del Siglo este 6 de agosto en la Carpa Cabaret. Con artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro, Pipe Bueno, Paola Jara, Jorge Celedón, Daniel Calderón y los Gigantes, Giancarlo Centeno y Los Chichas. Y yo estaré con tres extranjeros como Pedro, Benjamin y Elizabeth que vivirán la experiencia Antioqueño 31.9. Porque con Antioqueño la feria sí es feria. ¡Gracias!